¿Primero de junio o el martes? Un segundo. Solo subió dos grabaciones, no la tercera, la última. ¿De cuál? ¿De ayer o de cuándo? Antier, la del martes, el primero de junio. Déjeme ver entonces, déjeme ver. Puede ser que la voy a revisar. Vamos. Ok, gracias. A la hora. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, entonces, una de las cosas que se les pide, está grabando, ¿se acuerdan? Una cosa que se les pide es que van a usar o bien este gráfico, es el mismo gráfico, miren. Es el mismo gráfico. Lo único que pasa es que ahora las temperaturas van para este lado de acá y las otras van para allá. ¿De dónde sale este gráfico? Sale de aquí, miren. Sale de aquí, pero solo permítanme. Este es el gráfico. Entonces, si ustedes lo miran de aquí, y es lo que están viendo, la temperatura, la campana y estas son las curvas de presión. Si lo miran de aquí, lo que se está viendo es la presión y el volumen. Esto que tenemos aquí, por favor, es estos dos gráficos que tenemos acá. Este gráfico y este gráfico. Uno visto desde acá y otro visto desde la perspectiva de la temperatura. No es nada difícil, es bien sencillo el proceso que vamos a tener ahí. ¿Estamos? Ok. Entonces, antes de comenzar, antes de comenzar el sol, entonces me voy a... Fíjense, acuérdense de todo esto que hemos visto y vamos a ver ahora. Vamos a ver... Vamos a meter aquí para que veamos de un solo y salgamos de eso. Antes, después voy a irme a esto de entalpía y todo lo demás. O voy a irme primero para que veamos esto acá. Voy a irme a las tablas. Entonces, voy a irme al final del libro para explicar esto de las tablas. Solo denme un segundito para conseguir propiedades del aire. Miren, acá aparece, dice las... Bueno, yo siempre he trabajado en el sistema inglés, pero creo que les gusta trabajar en el sistema internacional. Estoy acostumbrado ya. Un segundo. Permítanme un segundo. Aquí están las tablas. Miren, estas son las tablas de refrigerante. Ahí están todas las tablas. Vamos a irnos a las del agua. Listo. Estas son las tablas de agua. Miren. Pónganle atención, por favor, porque si le entienden a estas tablas, los exámenes, todos los exámenes, los van a poder resolver sin ningún problema. Estamos. Ok. Fíjense acá. Si yo vengo... Solo déjenme ver. Si yo vengo, miren, aquí en esta tabla, en primer lugar, en la parte de arriba, dice tablas de agua saturada. ¿Qué quiere decir? Que esas tablas, yo las voy a usar solamente cuando esté entre este punto de acá y este punto de acá. ¿Qué quiere decir? Lo voy a usar cuando esté dentro de la campana. ¿Qué significa estar dentro de la campana? Que una parte va a estar como vapor y otra parte va a estar como líquido. O sea, tengo que tener las dos fases. No la puedo trabajar para acá ni la puedo trabajar para acá. Va a ser lo que está dentro de la campana. O sea, que tengo que tener líquido y tengo que tener un gas. No sé cuánto sea la proporción. Ahora, fíjense algo acá primero. Miren que acá tienen volumen BF, tienen BG, aquí tienen UF, tienen UFG, tienen UG, y así sucesivamente tienen lo mismo. ¿Qué significa el sufijo F? El sufijo F de ahora en adelante se llama líquido saturado. O sea, líquido. G es vapor saturado. Y UG, pues claro, es la mezcla de estos dos que nosotros vamos a tener. ¿Por qué hacemos eso? Porque como usted está dentro de la campana, quiere decir que una parte va a estar en forma de gas y la otra parte va a estar en forma líquida. Entonces, yo le puedo pedir que para encontrar ciertos valores de energía, tienen que encontrar la parte que le corresponde al líquido o la parte que le corresponde al gas o la parte que le corresponde a la relación entre los dos. Lo que quiere decir, acuérdense, cuando estemos trabajando con tablas de agua saturada, estamos trabajando dentro de la campana. Solamente dentro de la campana podemos usar estas tablas. Ahora, yo dije lo siguiente. Cuando yo miro el gráfico, fíjense acá, si yo hago esto, ahí estamos. Si yo estoy dentro de la campana, lo que dice es que para esta presión le corresponde esta temperatura, miren, y no cambia. Vamos, si hoy desde este punto me muevo a este punto aquí, para esta presión, mi temperatura tiene que ser esto. O sea, que para esta presión voy a tener solamente esa temperatura. Porque si yo aumento un poquito más la temperatura, ya estoy en este lado de acá. Si yo bajo un poquito la temperatura, estoy acá. Entonces, para que yo esté dentro de la campana, para esta presión, debe tener esta temperatura y no la puedo cambiar. Si cambia, ya no tengo las dos fases. Entonces, ¿qué quiere decir esto que nosotros tenemos aquí? Lo que dice es lo siguiente. Para esta temperatura, miren, mi presión de saturación debe ser esta. Estamos. No puede ser nada más. Quiere decir que si yo les digo, miren, tenemos, voy a borrar esto acá, digo yo acá. Miren, ingenieros, tenemos, tenemos lo siguiente. Tengo un recipiente yo, tengo un recipiente acá, ingeniero, tengo un recipiente acá y fíjese que ahorita medí y tengo, vamos a poner, una temperatura de 50 grados centígrados y mi presión es de 15 kilopascales. Quiero saber dónde me encuentro en la campana. Entonces, dice, bueno, mire, vamos a hacer el gráfico. Tiramos el gráfico acá, tiramos esto que tenemos acá y tiramos esto de acá y esto de acá. Entonces, digo yo, aquí son los 15 kilopascales, 15 kilopascales. ¿Cuánto es mi temperatura? A 50 grados centígrados, mi presión debería de ser esta. Estamos, pero yo estoy a 15. Entonces, como la presión es más baja, quiere decir que yo debería estar con una presión más baja acá. Y si mi temperatura es de 50 grados centígrados, entonces, quiere decir que yo estoy más abajo. Entonces, ¿dónde estoy? Lo hubiéramos hecho. Espérame, solo déjenme, lo vamos a hacer más. Más. Lo quiero hacer, solo déjenme ver si, aquí mismo lo vamos a hacer, pero más ordenado. Déjenme hacer el gráfico. Lo voy a, lo voy a hacer acá arriba. Lo voy a hacer acá arriba. Y vamos a empezar con la curva de presión para que la miren. Creo que sale más. Esta tabla es de temperatura y esta tabla que tienen aquí es presión. Es la misma. Estas dos tablas son la misma. Nada más que aquí entra con temperaturas como valores redondos y aquí entra la presión valores redondos. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que si yo les doy la presión como un número redondo, utilicen esta tabla. Si les doy la temperatura como un número redondo, les dan esta tabla. Entonces, vamos a suponer, vamos a agarrar esto. Que aquí tenemos 100 kilopascal. Aquí saben, la temperatura ambiente. ¿Estamos? Entonces, usted viene y le digo yo, me dice usted, voy a hacer este valor que está aquí, miren. Le vengo yo y les digo, miren, ingenieros, tenemos un recipiente. Tenemos un recipiente acá, ingeniero, y lo que tengo es lo siguiente. Tengo la presión y mido la temperatura. Y vamos a decir que la presión aquí son 10 kilopascales. Vamos a decir, son 10 kilopascales. Y mi temperatura, vamos a decir, son 70 grados centígrados. 70 grados centígrados. Entonces, viene y dice, bueno, mire, vamos a agarrar el gráfico. Agarramos aquí el gráfico. Vamos a tratar de hacerlo lo más nítido posible. Y dice usted, bueno, mire, acá tengo yo. Entonces, dice usted, 10 kilopascales. Entonces, estos son 10 kilopascales. Perfecto. Entonces, dice, a 10 kilopascales, si aquí hubiera una mezcla de agua y vapor, mi temperatura de saturación, ¿cuál debería de ser? Busco 10 acá y miren, la temperatura debería de ser 45.81. Entonces, aquí mi temperatura debería de ser 45.81. Pero aquí me dice que estoy a 70. Entonces, dice, como usted está a 70, está acá arriba. ¿Dónde se interceptan estos puntos? Ah, bueno, dice, mire, se interceptan aquí. Y esta zona es la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, me dice, ah, lo que está adentro es vapor sobrecalentado. Entonces, vengo yo y le digo, fíjese que sigue a 10 kilopascales, ingeniero, pero ahora mi temperatura bajó a 40 grados centígrados. Entonces, nuevamente, a 10 kilopascales, mi temperatura debe ser 45.81. Debo estar acá, pero ahora es 40 y 40 está acá abajo. Aquí estaría 40 por decir, fíjense, ¿dónde se interceptan estos dos puntos? Aquí, ah, lo que tiene usted es líquido. ¿Estamos? Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando ustedes están dentro de la campana, para esta presión, esta es la máxima temperatura que yo puedo alcanzar. Esto es el volumen líquido que yo voy a tener. Este es el volumen vapor que yo voy a tener. Esta es mi energía interna en forma líquida que voy a tener. Esta es la mezcla de ambas. Esta es la energía en forma de vapor y así cada uno de estos. Si yo le digo, mire, aquí hay una mezcla de agua y vapor a 10, por ejemplo, si yo le diera, ingenieros, mire, yo sé que dentro de esto tengo una mezcla y tengo agua y tengo vapor, pero mi presión aquí en este momento es de 100 kilopascales. ¿Cuál sería mi temperatura? Entonces, bueno, como usted está a 100 kilopascales y tiene una mezcla de esto, debo usar esta tabla. Para esta presión le corresponde una presión, una temperatura de saturación. Entonces, bueno, voy a buscar 100 kilopascales y dice, aquí está. 100 kilopascales. Quiere decir que para 100 la temperatura que yo debo de tener ahí es 99.61. ¿Por qué dinero? Porque en primer lugar está en una mezcla y si está en una mezcla está dentro de la campana y cuando está dentro de la campana para esta presión le corresponde esta única temperatura y no va a cambiar. Entonces, esta tabla la vamos a usar cuando estemos dentro de la campana. Pero, ¿qué pasa? Fíjense acá. Si yo les digo, miren, aquí tenemos una mezcla de agua y vapor, pero quiero saber cuánto de eso es líquido y cuánto es vapor. Tengo, aquí no me dice la tabla, solo me da valores. Por eso es que más adelante voy a encontrar esos dos valores que yo necesito. cuando, acuérdense, cuando estemos dentro de la campana, ¿qué significa estar dentro de la campana? Significa que existe una mezcla de agua y vapor. En este caso, si estuviéramos trabajando en agua, si estuviéramos en freón o algo así. Entonces, para esta presión le corresponde esta temperatura y todos los datos ahí se van a cumplir para esa condición. Si yo tengo esta temperatura, también van a ser todos para esos datos. Yo tengo dos cosas. O puedo usar esta tabla de presión, estamos, o puedo usar la tabla de arriba con temperaturas. No hay problema. Si yo les doy la temperatura en un valor fijo, utilicen esta. Si no, utilizan esta. Da lo mismo, son los mismos valores. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos en esta zona de acá? Es lo que vamos a ver ahora. Ya dijimos si estamos dentro de la campana. Ahora, ¿qué pasa si está en vapor sobrecalentado? Entonces, para eso, también tengo unas tablas en la parte de abajo. Ok. Entonces, dice lo siguiente. Vengo yo y me voy a la tabla de abajo y aquí dice presiones, presiones de agua saturada, tenemos aquí. Dice, vapor de agua sobrecalentado. Entonces, dos cosas. Fíjense, en primer lugar, arriba aparecen las presiones. En esta curva de aquí aparecen las temperaturas y acá aparece el volumen específico U, H y S. Si ustedes se fijan, ya no tiene el sufijo F ni el sufijo G. ¿Por qué? Porque ya no, ya no tiene idea de hablar de líquido y hablar de gas cuando sabemos que todo está sobrecalentado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Y vuelvo y agarro el gráfico. Si yo agarro mi gráfico, si yo agarro mi gráfico, digo yo, nuevamente, decíamos, si estamos dentro de la campana, para esta presión le corresponde esta temperatura de saturación. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si estoy en vapor sobrecalentado? Me dice, en vapor sobrecalentado usted puede tener a un megapascal ese recipiente y estar a 200 grados centígrados. También puede estar a un megapascal y tenerlo a 400 grados centígrados. También puede tener a un megapascal y 700 grados centígrados. O también podemos tener a 5 megapascales y tener uno a 0.01 megapascal y tenerlo a 400, como también tener 0.05 megapascal y tenerlo a 400. Entonces, me dice que en el vapor sobrecalentado, la presión y la temperatura son independientes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un recipiente a iguales presiones y diferentes temperaturas. O sea, yo podría tener un recipiente acá, estamos, a esta presión y tenerlo a 400 grados centígrados. o tener este mismo recipiente a también a esta presión y tenerlo a 700. Miren, los dos tendrían la misma presión, pero diferentes temperaturas. O también podría tener iguales temperaturas para los dos, 200 en temperatura aquí, 200 en temperatura acá, pero con diferentes presiones. Entonces, en el vapor sobrecalentado, las presiones y la temperatura son independientes. Y ya no vamos a hablar de BF, UF, HF, sino solamente de B, U, H o S. Estas son para las tablas de vapor sobrecalentado. Ahora, las otras tablas que tenemos acá son las tablas aquí también a 15 megapascales, 17.5 megapascales y así sucesivamente. Las otras que tenemos aquí son las tablas de agua comprimida. Y es lo mismo, miren, las mismas tablas que tenemos acá es lo mismo, que tenemos la temperatura y tenemos la presión y lo único que vamos a encontrar estos valores que tenemos acá. El único problema del agua es que por lo general las presiones deben ser bien altas, 5 megapascales son bastante, por eso es que no hay datos antes de eso. No vamos a usar algo si está menor que esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta tabla? Y lo vamos a ver arriba. No se usa mucho esta tabla. ¿Por qué no se usa mucho esta tabla? Porque como los líquidos son incompresibles, la variación que existe entre usar esta tabla que tenemos acá y utilizar los valores de esta tabla, por ejemplo, si fuera líquido, las variaciones son bien pequeñitas, bien, bien pequeñitas y para poder usar esta tabla de líquido comprimido tenemos que estar interpolando. Entonces, el libro más adelante ahí arriba nos va a decir no utilicemos esta tabla si no utilicemos la tabla de agua saturada cuando estemos en comprimido podemos usar esta tabla y las variaciones van a ser tan pequeñas que no tiene, o sea, no tiene mayor problema. Estamos en eso. Ok, dicho eso, entonces, nosotros, ahora, ya sabemos usar la tabla y vamos a hacer un ejercicio para encontrar eso de la búsqueda de la tabla. Ahora, yo les expliqué acá, solo déjenme ir acá arriba. Por favor, me entienden si alguien no entiende algo, ¿verdad? O quiera que repitamos algo, solo déjenme explicar esto. Ok, entonces, este es el gráfico que nosotros vimos aquí, este es el gráfico que nosotros, disculpen, este es el gráfico que está ahí, el que hemos estado haciendo. Entonces, lo que dice ahora, esto que dice las tablas de las propiedades, esas son las tablas que nosotros vimos, para el freón es lo mismo, para el argón es lo mismo, para el amoníaco es lo mismo, son unas tablas que se comportan de la misma manera. Ahora, ahí, si ustedes se acuerdan, había una propiedad que se llamaba entalpía, estamos, ahí aparece una entalpía y la entalpía interna se define como la energía interna más la presión multiplicada del volumen, o sea, esto que nosotros tenemos acá. La entalpía es una propiedad termodinámica, es así como la energía interna, ya explicamos la energía interna, pero esta es más, porque agarra la variación de la presión y el volumen. Más adelante vamos a hacer algún ejercicio de esto, estamos, entonces, acuérdense de la entalpía. Ahora, fíjense acá, por favor, cuando nosotros, dije yo, lo siguiente, después vamos a hacer el ejercicio, ya vamos a hacer el ejercicio, dije yo, si nosotros venimos y tenemos este gráfico y estamos en estado saturado, vapor saturado, estamos dentro de esta campana, entonces, aquí vamos a hablar de que tenemos líquido y tenemos vapor, ya lo expliqué abajo y está en la tabla, entonces, si yo me voy ahí, dice lo siguiente, dice, el BF significa volumen específico en forma de líquido saturado, BG es el volumen específico de vapor saturado, lo que les dije, y BFG es la relación que existe entre estos dos, que es la parte vapor menos la parte líquida, me da la diferencia entre ellos dos, también existe la entalpía, la entalpía se encuentra de la misma manera, entonces, yo les decía lo siguiente, supónganse que vengo yo y es el ejercicio que vamos a hacer ahora, vengo yo y les digo, miren, ingenieros, tenemos acá dentro de este recipiente, estamos dentro de la campana, o sea, qué quiere decir que aquí tenemos agua y tenemos vapor, o sea, tenemos parte de vapor y tenemos agua, pero necesito saber cuánto es vapor y cuánto es líquido, entonces, vamos a irnos y vamos a usar esta fórmula que yo les dije de arriba, que se llama calidad y la calidad es la proporción de la masa vapor con relación a la masa total, dicho de otra manera, supónganse que aquí hay, sin, hay, vamos a poner seis libras masa, hay seis libras masa cuando usted empezó el proceso y les dicen, miren, ingeniero, la calidad en este momento es del cincuenta por ciento, entonces, ¿de ahí qué dice? Bueno, lo que quiere decir es que este valor es punto cinco, ese valor es igual a punto cinco y cuánto es la masa total, son seis libras masa, son seis libras masa, entonces, ¿cuánto es mi masa vapor? Usted dice, bueno, mi masa vapor es, multiplico esto por esto y me digo, mi masa vapor son tres libras masa, lo que quiere decir que de las seis libras se han convertido tres libras en vapor y hay tres libras masa en forma líquida, a esto se le llama calidad, pero esto ustedes lo van a tener que encontrar y es lo que vamos a hacer en este momento porque no se lo van a dar en algunos ejercicios sí, pero la mayoría se lo van a pedir y dice que la masa total es la masa líquida más la masa vapor, lógico, ¿verdad? eso está como en el banco y dice lo siguiente que el volumen así como esto la masa entonces el volumen total va a ser igual la parte líquida más la parte vapor, listo. Ahora, nosotros vamos a usar esta fórmula, esta fórmula tienen que tenerla para examen siempre, vamos a usar esta fórmula que tenemos acá y esta fórmula que tenemos acá donde dice el volumen promedio el volumen promedio a que va a ser igual al volumen líquido al volumen específico en forma líquida más la calidad multiplicado por la parte de la mezcla y esta es la fórmula que ahorita vamos a estar utilizando acuérdense BF más X de BFG ahora si ustedes se fijan como es un gas quiere decir que el comportamiento va a ser igual entonces miren esta fórmula solo quiero que la miren acá y miren esta fórmula de acá si les piden encontrar ahora la energía interna entonces ustedes que dicen la energía interna es igual U es igual a UF más X de UFG miren la misma fórmula no hay fórmula distinta solo déjenme esta fórmula que tenemos acá es esta fórmula que tenemos para la energía interna y también esta fórmula de acá es la misma que tenemos para las entalpías y va a ser para las entropías quiere decir que va a ser la misma fórmula ya sea que nos pidan encontrar la energía interna que nos pidan encontrar la entalpía o que nos pidan encontrar la energía interna entonces vamos a usar esa fórmula que tenemos ahí y eso es lo que pide de esa tabla que tenemos ahí todo eso esto lo pueden leer por favor vean y miren acá lo que quiero que vean dice la tabla para líquido comprimido no son muy comunes por lo que A7 o sea la tabla es la única que presenta en este libro para dichos casos el formato de la A7 es muy similar a la de vapor sobrecalentado lo dijimos igualito una razón de las una una de las razones por la que no hay datos para líquido comprimido es relativamente independiente de sus propiedades respecto a la presión que quiere decir que la presión por mucho que comprimamos algo no varía no va a variar la variación de las propiedades de líquido comprimido con la presión es muy ligera aumenta 100 veces esta última ocasionando propiedades que cambian al menos en el 1% que quiere decir que los valores que vamos a tener en la tabla de líquido comprimido son casi iguales a las que vamos a tener en las tablas de líquido saturado el grado de error es bien pequeño entonces pueden usar mejor las tablas de líquido saturado porque si usan las de comprimido van a tener que estar interpolando además dice a falta de datos de líquido comprimido una aproximación general es considerar el líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura dada esto se debe a que las propiedades de líquido comprimido tienen mayor independencia de la temperatura que la presión y eso es lo que está diciendo ahí entonces vamos a hacer un ejercicio que les traje acá a ustedes un segundo por favor déjenme ver si lo tengo acá no sé aquí está un segundo por favor díganme si ven una hoja en blanco con unos números lo logran ver sí un segundo déjenme un segundo por favor vamos a irnos acá a las tablas y vamos a irnos hasta el fondo para que veamos acá un segundo vamos a ver las tablas 10MP aquí está listo vamos a hacer este ejercicio por favor si no miran el ejercicio me dicen verdad dice este es un ejercicio que está aquí en el libro entonces dice lo siguiente dice que ustedes tienen un recipiente tienen un recipiente en este recipiente tienen una parte en forma líquida y tienen una parte en forma de vapor ellos ya le dicen que existen esas dos fases pero les dicen que el volumen de todo este recipiente son 5 metros cúbicos y que la masa que hay dentro de este recipiente es 2 kilogramos y además nos dice que la presión es igual a 20 kilopascales les piden a ustedes que le encuentren la cantidad de masa líquida o sea de estos 5 metros perdón de estos 2 kilogramos quiero saber cuánto está en forma líquida y cuánto está en forma de vapor y de este volumen que tenemos aquí cuánto es el volumen líquido y cuánto es el volumen vapor y también les podría preguntar yo en examen a qué temperatura va a estar este recipiente entonces si ustedes ya saben que esto tiene agua y vapor para esta presión le corresponde la temperatura de saturación va a solo decirse a la tabla y encontrar ese dato y lo vamos a poner ahí para que lo vean entonces lo primero es tenemos que usar una fórmula y la fórmula que tenemos solo déjenme la fórmula que nosotros tenemos que yo se los dije allá un segundo por favor a que es igual es igual a esta fórmula que tenemos acá que es la que vimos ahorita que dice que el volumen específico es igual al volumen específico es igual al volumen específico en forma líquida más la calidad multiplicado por la diferencia de esto que nosotros tenemos y este valor ahí estaba decía BFG es igual a BG menos BF para nosotros encontrar este volumen y esta masa primero tenemos que encontrar estas variables que tenemos acá o sea tenemos que decir cuánto es la calidad si yo no sé la calidad no puedo decir cuánta masa hay estamos porque necesito saber la calidad esta fórmula me va a permitir encontrar el dato de calidad este valor que es el que yo ando buscando para saber cuál es la proporción de masa a vapor si no no lo puede encontrar entonces que hago yo como este volumen específico ya habíamos visto la forma que dice que el volumen es igual al volumen específico es igual al volumen dividido la masa entonces dice cuánto es mi volumen específico son 3 metros cúbicos cuánto es la masa es 2 kilogramos o sea que mi volumen específico es 2.5 metros cúbicos por cada kilogramo que tengo o sea dentro de este recipiente mi volumen específico es 2.5 metros cúbicos dividido kilogramos vamos entonces ya tengo eso lo primero que voy a hacer acuérdense el trabajar con volumen no me dice nada lo que me dice es el volumen específico entonces lo primero que voy a hacer es encontrar este volumen específico entonces ya tengo el volumen específico y dice que es 2.5 entonces ya tengo ese valor de acá un segundo déjenme cerrar esto que está acá tengo este valor y tengo que usar esta fórmula entonces ustedes van a decir bueno esto ya lo conozco esto lo voy a conocer en la tabla esto lo voy a encontrar en la tabla y la única duda que voy a tener es esta calidad que tengo acá entonces lo que voy a hacer es usar las tablas para encontrar este valor que está aquí y encontrar este valor que tengo aquí pero como no está vamos a encontrar este valor y le vamos a restar el valor que ya habíamos encontrado entonces dice este recipiente y lo voy a voy a hacer el gráfico aquí este recipiente lo que está diciendo es esto yo tengo aquí la temperatura tengo mi volumen específico y tengo esta presión entonces me dice yo a 20 kilopascales a 20 kilopascales estamos y me dice que hay una mezcla yo estoy dentro de esta campana voy a usar las tablas de agua saturada entonces ya sé que para esta presión le va a corresponder una temperatura de saturación y adicionalmente yo sé que ya tengo que usar esta tabla lo único que no sé es si estoy aquí si estoy aquí estoy aquí o donde estoy y lo que me va a permitir encontrar eso es esta calidad me va a decir usted está más acá o usted está para este lado de aquí o está en el centro o está en algún punto ahí entonces tengo que encontrar para 20 PSI estos valores y este valor que tengo ahí para eso me voy a ir a las tablas acuérdese que está a 20 kilopascales entonces vengo yo y me digo bueno me voy a las tablas un segundo por favor me voy a las tablas y me dicen si ven la tabla por favor están viendo la tabla listo gracias entonces decía el ejercicio que estaba primero porque estamos usando la tabla de agua saturada porque estamos dentro de la campana y porque estamos dentro de la campana porque el ejercicio me dice que tengo agua y tengo vapor si yo tengo agua y tengo vapor estoy trabajando dentro o tengo que trabajar con esta tabla como me dice que está a 20 kilopascales vengo y busco 20 kilopascales y está aquí un segundo por favor y está acá que nosotros tenemos 20 si yo les pido la temperatura para esta presión esta va a ser mi temperatura y no puede cambiar ahora me están pidiendo encontrar el BF y el BG porque lo que me piden encontrar es el BFG también pero como no lo sé lo que voy a hacer es restar los valores de BG menos BF entonces me necesito encontrar estos dos valores me voy para abajo y digo aquí está mire este es el valor del líquido estamos y este es el valor del vapor si yo les pidiera ¿cuál es la energía interna en forma líquida? ah bueno es esta que tengo aquí ¿cuánto es la entalpía en forma líquida? es esta que usted tiene acá ¿cuál es la entropía de esa? ah lo líquido aquí está mire está acá todos estos valores son iguales cuando estemos a esta presión y tengamos una mezcla independientemente de la masa o sea yo no estoy viendo masa ni estoy viendo volumen sencillamente es mi presión estamos me permite ir a esta tabla porque sé que existe una mezcla si estuviera como vapor sobrecalentado necesito la presión y necesito la temperatura porque si no no lo voy a poder encontrar en esta sí yo les podría haber dado en vez de la presión la temperatura y ustedes se van con la tabla de arriba y encuentran ese valor entonces ustedes dicen a 20 PSI este es mi volumen específico en forma líquida lo tengo acá y mi volumen específico en forma vapor y lo tengo en este punto perfecto entonces agarro esos valores me voy al ejercicio estos dos valores que tengo acá de 0.01017 y 7.6481 entonces voy ahí y digo bueno un segundo digo bueno entonces me voy al ejercicio me voy al ejercicio y ya tengo esos dos valores entonces este valor que tengo acá lo saqué de la tabla aquí está estamos este valor que está aquí no lo puedo encontrar pero es el producto de este este valor ya lo tenía lo encontré en tabla acá disculpe aquí es punto pero estoy acostumbrado a poner la coma estamos es punto estamos y este valor que tenemos acá es este mismo valor y lo tenemos en este punto y esto que tenemos acá es lo que habíamos encontrado acá arriba ya tenemos este valor tenemos este valor y tenemos este valor que es lo que me falta encontrar me falta encontrar la calidad y la calidad no es más que la proporción de la masa vapor con relación a la masa total agarro esto que tengo aquí y despejo y me da que ese valor es punto 32.67 o sea que es el 32.67 lo que me está diciendo es que el 32.67 es masa vapor es la proporción de la masa vapor y el resto va a ser la masa total estamos vamos usted viene y dice bueno ya tenemos acá como me están pidiendo encontrar la masa vapor ustedes dicen bueno ya tenemos en el ejercicio nos dice lo siguiente ¿cuánto es la masa total? la masa total son 2 kilogramos pero de estos 2 kilogramos el 32% está en forma de vapor que quiere decir que vamos vamos a tener 0.6134 de kilogramos y esta es la masa vapor estamos ¿cómo es la masa líquida? bueno yo digo a 100 o a 100 o a 1 le resto este valor que tengo acá y me va a dar la proporción líquida o ustedes dicen bueno de 100% le resto 32.7 y me daré eso ¿cuánto me da? 0.6733 o sea que de los 2 kilogramos que tengo ahí estamos esta es la proporción que está en forma líquida entonces yo ya tengo acá que ese valor es de 1.3466 lo que me está diciendo es que de estas 2 kilogramos 0.6534 está dentro de este recipiente estamos tenemos una masa acá de agua estamos y la otra masa que tenemos está en forma de vapor ¿de qué fue lo que hicimos nuevamente? este valor lo encontramos con los datos que nosotros tenemos y estos dos datos que tenemos aquí los encontramos en la tabla y esto lo que me permite es despejar este valor y ese valor lo que me va a dar es la calidad y la calidad es la proporción de masa vapor con relación a la masa total o sea que me dice que en ese recipiente el 32.67% está en forma de vapor y el resto está en forma líquida del 100% entonces ya tengo el primero que me están pidiendo allá me decían encontrar la masa vapor y la masa líquida voy a irme arriba estamos y digo bueno ya encontré este valor que tengo aquí ya lo encontré y encontré este valor ahora me piden encontrar el volumen líquido o sea cuánto de este volumen está líquido y cuánto de este volumen está en forma de vapor entonces si ustedes se fijan miren la fórmula de volumen específico a que va a ser igual es BF es igual a B dividido la masa quiere decir que B o sea el volumen va a ser igual al volumen específico multiplicado la masa entonces si yo quiero encontrar la masa el volumen líquido tengo que trabajar con la masa líquida y tengo que trabajar con el volumen específico líquido si voy a trabajar con el gas que voy a hacer voy a trabajar con el volumen específico en forma de gas y voy a trabajar con la masa de gas este dato ya lo tengo porque lo encontré acá y este dato ya lo tengo porque lo encontré acá este dato lo saqué de la tabla y este dato lo saqué de la tabla me va a permitir encontrar estos valores